por invitarme a participar en este seminario y como os decía Josep María, el objetivo de esta charla o de este seminario es presentar una herramienta para modelizar o identificar los factores de localización empresarial. Esta herramienta se denomina modelos de Gibbs y bueno mi estimación de modelos de Gibbs y la presentación está estructurada en cinco bloques. Comenzaré con una breve introducción destacando cuáles son las ventajas que presentan este tipo de modelos. A continuación de manera muy breve los situaré dentro de la literatura que se ha dedicado a analizar los clústeres espaciales, las concentraciones de empresas. En el tercer apartado desde un punto de vista intuitivo explicaré cuáles son los pasos que hay que dar para cuál es la intuición de esta metodología y por último me ayudaré en el apartado número 4 de un ejemplo de un paper que publicamos en el año 2018 simplemente como ayuda para entender qué tipo de resultados podemos obtener de este tipo de análisis. Por último un breve apartado a comentar una serie de comentarios finales. Entonces como os decía el objetivo es presentar un enfoque que es novedoso y que permite identificar los factores que determinan la decisión de localización de las empresas. En particular este tipo de modelos es especialmente adecuado para analizar la importancia de los bienes públicos locales. Bienes públicos locales tradicionalmente en la literatura sobre federalismo fiscal, el aspecto espacial de estos bienes públicos locales ha recibido escasa atención. En los modelos teóricos por la dificultad inherente de modelizar el espacio y en los modelos empíricos porque tal y como decía Josep María, los modelos de regresión que se han estimado siempre han utilizado como unidad de observación un polígono, una referencia administrativa del territorio. La ventaja de los modelos de Gibbs es que permite distinguir por un lado aquellos factores relevantes para las decisiones de localización de las empresas que tienen que ver con las características inherentes del territorio, de aquellos factores que tienen que ver con el potencial que tiene una empresa de interactuar con otras empresas en las distintas localizaciones. Es decir, para entenderlo de manera muy intuitiva pensemos en un grupo de empresas como son las startups de carácter tecnológico que por lo que sea deciden que quieren localizarse en Silicon Valley. Las empresas que quieren ir, las startups que quieren localizarse en Silicon Valley no quieren ir a Silicon Valley porque las características inherentes del territorio en Silicon Valley, como los costes empresariales, como los factores históricos, como la dotación de bienes públicos locales, del tipo que sean, de accesibilidad, de externalidades del conocimiento, etcétera, sean mayores en Silicon Valley que en cualquier otro lugar del mundo, sino porque en Silicon Valley hay algo que no encuentran en ninguna otra localización del mundo y es la posibilidad de interactuar con Google, con Facebook, con Amazon, con las grandes tecnológicas. Por lo tanto, el saber si una concentración, una determinada distribución de empresas obedece a las características que se dan en el territorio donde están situadas o al potencial de interacción que tienen las empresas en dichos territorios es muy relevante y es muy relevante porque las políticas públicas a diseñar en función de cuáles sean los factores explicativos de la localización van a ser distintas. Si un determinado gestor público quiere atraer empresas del sector X a su jurisdicción, lo primero que debe conocer es cuáles son los factores en los que se basan las decisiones de localización de las empresas de dicho sector. Si los factores tienen que ver con las características del territorio, lo que hay que hacer es mejorar la dotación de dichas características en el territorio. Si por el contrario los factores por los que el sector decide básicamente dónde localizarse tienen que ver con el potencial de interacción que tienen con otras empresas en su cercanía, las políticas a desarrollar tienen que ver más precisamente o implementar son políticas que atraigan a empresas y en el límite diseñar o crear políticas públicas que permitan, perdón, empresas públicas que permitan la aparición de nuevos mercados en el territorio porque eso actuará como polo de arrastre para que en el medio plazo vengan otras empresas a interactuar con las empresas que ya están establecidas en el territorio. Antes de explicar la intuición de estos modelos, permitidme situarlos dentro de la literatura. Cuando uno revisa la literatura sobre análisis de clústeres, uno observa que se pueden agrupar los trabajos en dos estrategias. Una primera estrategia que está dentro del análisis exploratorio cuyo objetivo es detectar la existencia de un clúster y otra estrategia que está dentro de los análisis de regresión cuyo objetivo es modelizar cuáles son los factores explicativos de la aparición de dichas concentraciones de empresas. Tanto en un caso como en el otro podemos agrupar los papers o los modelos en función del tipo de datos que utilicen. En primer lugar modelos que utilizan datos referidos a una delimitación administrativa del territorio, como pueden ser municipios, provincias, distritos, regiones, etcétera. Y ahí consta que muchos de vosotros ya estáis familiarizados con este tipo de metodología. El índice del cociente de localización, el espacial de Gini, en definitiva hay una serie de índices, pero todos ellos presentan un problema común, que es el problema de la unidad de área modificable. Cuando yo cambio la escala de análisis los resultados pueden cambiar. Perdona Miguel, ¿podría ser que estés pasando tú tus slides? Seguro. Vale, y nosotros no lo veamos porque seguimos en el título nosotros. Vale, perdona, porque estaba pasándolas a ver cómo compartía. Hola, Miguel. Sí, con el cuadradito ese que estaba con la flecha en la parte superior. Bueno, yo lo tengo en la parte superior. En la parte superior, un cuadradito con la flecha. ¿Ahora lo veis o no? Yo es que la presentación la veía. Lo que no veía es que pasaran las transparencias. Por eso yo creo que estabas compartiendo, pero no sé... Yo creo que estoy compartiendo, pero es que aquí pone dejar de compartir. ¿Puedo dejar de compartir y volver a compartir? A ver, ahora. ¿Lo veis ahora? Sí, ahora la vemos bien. A ver, ¿pasa una transparencias ahora? Sí, ahora no sé por qué se había quedado enganchado, ¿sí? Vale, vale, pues claro. Es que claro, una introducción era muy larga. Para estar en el título todavía, sí, sí. Vale, vale. Pinta transparencia. Bueno, resumiendo un poco lo que he contado hasta ahora, básicamente la ventaja de estos modelos es que diferencian un grupo de variables que tienen que ver con las características del territorio y otro componente que tiene que ver con el potencial de interacción. Y, bueno, esto es relevante porque el tipo de políticas a desarrollar en función de que las empresas se localicen en base a una serie de variables relacionadas con las características del territorio o en base al potencial de interacción que tienen esos lugares con otras empresas, pues las políticas a desarrollar son distintas. Y estaba ya simplemente situando esta metodología dentro de la literatura. Había dicho que había modelos, perdón, análisis que persiguen detectar concentración de empresas y que, por tanto, están dentro del análisis exploratorio. Y había otro tipo de análisis que persiguen explicar a qué, cuáles son los motivos por los que aparece dicha concentración y que están dentro del análisis de regresión. Y que tanto dentro de un primer grupo de trabajos relacionados con, o dentro del análisis exploratorio, pues teníamos un grupo de enfoques que estaban basados en datos referidos a una limitación arbitraria o administrativa del territorio y datos que, enfoques que utilizan datos de carácter georreferenciado, las propias coordenadas de los eventos, en este caso de las empresas. Y que mientras que el primer grupo de enfoques plantean o sufren del problema de la unidad de área modificable, que quiere decir que cuando yo cambio la escala de análisis los resultados pueden cambiar, para resolver ese tipo de problema pues se empiezan a desarrollar hace dos décadas una serie de estrategias basadas en funciones que utilizan datos geolocalizados y que básicamente con ligeras diferencias lo que hacen es comparar la empresa que queremos analizar, denominamos nuestros casos, con una serie de controles y son muy útiles porque superan el problema de la unidad de área modificable y a su vez determinan cuál es la distancia óptima para analizar la concentración de empresas. Pero sin embargo no ofrecen ninguna información acerca de cuáles son los factores explicativos que han dado lugar a dicha concentración. Entonces para eso, igual que en el caso de modelos de regresión basados en datos referidos a comunidades autónomas, regiones, etcétera, se desarrollan una serie de modelos en función de una serie de variables explicativas, bueno, pues el camino natural es hacer lo propio cuando partimos de datos georreferenciados. Y es aquí, en este punto, donde encajan la estimación de modelos de Gibbs. Como veis, la estimación de modelos de Gibbs, bueno, pues es relativamente reciente en economía, estos modelos se desarrollan en principio en ecología y en epidemiología, pero, bueno, nosotros lo que hicimos, un colaborador y yo, fue, pues hace unos años, intentar adaptar este tipo de modelos al caso de la localización de las empresas. Pero, como digo, son aplicables, es una metodología que tiene, bajo mi punto de vista, mucho recorrido en muchas áreas de análisis, todas aquellas en las que los datos tienen un componente georreferencial. Entonces, ¿en qué consiste en este tipo de modelos? Bueno, pues lo primero que tenemos que distinguir es qué es un proceso espacial de puntos de qué es un patrón espacial de puntos. Lo que yo observo en el mapa, cuando yo observo la localización de mis empresas en un mapa, es un patrón espacial de puntos, es decir, es un conjunto de datos, X1, Xn, que recogen la localización de una serie de puntos observados en una ventana de observación del plano R2. Con ese patrón de puntos, yo quiero inferir cuáles son los factores, cuál es el proceso de generación de los datos, es decir, cuál es el proceso espacial de puntos que ha dado lugar a dicha observación. Entonces, lo que voy a hacer es asumir que el patrón de datos que yo observo en el espacio es una realización de una variable aleatoria y yo quiero ver cuál es el proceso que ha dado lugar a dicha observación de datos en el espacio. Es decir, por situarlo, aclararlo con un ejemplo práctico. Aquí tenemos la Comunidad de Madrid y aquí tenemos situados en color verde las empresas del sector de la electrónica de la Comunidad de Madrid. Como veis, aquí hay una ventana de observación de carácter casi cuadrado. Esta ventana de observación es la que vamos a utilizar para estimar los modelos. No es una restricción de la metodología. La metodología necesita que haya un polígono que delimite todas las observaciones, es decir, todos nuestros datos. Ese polígono puede ser tan complejo como nosotros queramos. Lo que ocurre es que esta metodología están basadas en estimación de modelos por métodos de Monte Carlo. Por ejemplo, hay que realizar gran cantidad de simulaciones y cuanto más complejo sea la ventana de observación, mayor es el tiempo que tardamos en correr estos modelos. Pero no es una restricción de la metodología. Si ampliamos esa ventana de observación, lo que observamos aquí son las empresas. En este caso están clasificadas en función del tamaño porque en el trabajo que presentaré al final, queríamos ver si los factores de localización diferían en función del tamaño empresarial. Pero esto no es relevante en este punto de mi explicación. Lo que sí que es relevante es que debemos de distinguir dos tipos de puntos. Es decir, este tipo de modelos lo que va a determinar es cuál es la probabilidad de encontrar una empresa en un punto concreto de esta ventana de observación dado que conozco dónde se sitúan el resto de empresas del patrón de datos. Y debemos de distinguir entre dos tipos de puntos, todos ellos dentro de esta ventana de observación. Los puntos X sub Y, que son aquellos puntos en los que yo observo una empresa de mi patrón de puntos. Y los puntos tipo U sub Y, que son aquellos puntos de esta ventana de observación en los cuales yo no observo una empresa. Tan relevante es la información de los puntos X sub Y como la información de los puntos U sub Y. Con esto, lo que persigo es dejar claro desde un inicio que las variables explicativas de estos modelos tienen que estar definidas en cualquier punto dentro de esta ventana de observación. Es algo así como una imagen. Cada variable explicativa debe ser una imagen, una imagen entendida como una sucesión de píxeles en las que cada píxel contiene información sobre la variable explicativa. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que yo tengo mi patrón de puntos, yo puedo construir la función de densidad y a partir de la función de densidad de ese patrón de puntos, yo podría construir la función de verosimilitud, maximizarla y estimar los parámetros de mi ecuación. Sin embargo, el problema de proceder de esta forma es que a partir del momento en que tenemos modelos algo complejos, complejos en el sentido de que tienen esos dos componentes de los que hablaba con anterioridad, componente de tendencia que tiene que ver con las características del territorio y componente de interacción que tiene que ver con el potencial de interacción, todos aquellos procesos que tienen esos dos componentes presentan un problema a la hora de estimar la función de verosimilitud. Y el problema aparece con esta constante normalización v sub cero, que no se puede estimar desde un punto de vista empírico. Por lo tanto, para poder estimar este tipo de modelos, debemos de pasar de la función de probabilidad de densidad a otra función, que es la función de intensidad condicional, que no es más que un cociente de dos funciones de probabilidad de densidad. Cualquier modelo de Gibbs, su función de probabilidad de densidad se puede escribir, de esta forma, como una función exponencial en la que tenemos una serie de términos. El primer término ya me he referido a él, la constante normalización. El segundo término es la tendencia espacial, recoge las características inherentes del territorio a las que me refería con anterioridad. Y el resto de términos recoge la interacción. Normalmente, cuando uno trabaja en el plano, la interacción como máximos de segundo orden, luego no suele haber más de dos términos en esta ecuación. ¿De acuerdo? Como decía, no podemos trabajar con la función de densidad de probabilidad y tenemos que utilizar la función de intensidad condicional. Que bajo ciertas condiciones teóricas que tienen que ver con la ordenabilidad del patrón de puntos, con la isotropía del patrón de puntos y con la estacionaridad del mismo, podemos transformar, podemos construir, perdón, la función de intensidad condicional en cualquier punto de nuestra ventana de observación. Y no es más que el cociente de dos funciones de densidad de... La primera incluyendo al punto y al resto de empresas, el resto del patrón X, y en el denominador la función de densidad de probabilidad del patrón de empresas. ¿Vale? De tal manera que con ese cociente nos libramos de la constante de normalización y lo que tenemos es una expresión similar a la anterior que en palabras lo que me recoge la variable dependiente es la probabilidad de observar una empresa en el punto U, definido el punto U como cualquier punto dentro de mi ventana de observación, dado que conozco dónde se sitúan mis empresas, el resto del patrón espacial de puntos. Y eso depende de una función exponencial en la que el primer término es la intensidad y el segundo término es la interacción de segundo orden que si estuviéramos trabajando en n dimensiones pues podríamos tener interacciones de órdenes superiores. A partir de ahí, tomando logaritmos de esa función exponencial, lo que tengo es una función lineal que puedo estimar mediante dos métodos de estimación. Insisto en que el primer componente yo voy a estimar el parámetro, vector de parámetros eta que recoge las características del territorio y el segundo componente, componente de interacción espacial. Para estimar este tipo de modelos se pueden aplicar dos métodos. El primero es maximizar la función de pseudoveresimilitud porque partimos de la función condicional y no de la función de verosimilitud. O bien el método que desarrollaron Juan y Ogata en el 99 que además ofrece una matriz de varianzas y por lo tanto se puede hacer inferencia con ese método que es el que utilizaremos en los modelos aplicados. Por concretar, dentro del primer componente, componente de tendencia espacial, dependiendo del sector que yo esté pretendiendo modelizar, cuyos factores de localización yo quiera identificar, pues dependerá de una serie de características que básicamente se agrupan en estos cuatro factores o bien factores relacionados con los costes empresariales, que el precio del suelo sea distinto en los distintos puntos U de mi ventana de observación o la densidad de población o la distancia a centros logísticos, que la dotación de bienes públicos locales sea distinta en términos de accesibilidad, en términos de externalidad del conocimiento, en términos de amenities. Las características geográficas, si yo me dedico a producir un determinado bien y para producir ese bien hay que estar cerca pues de una mina donde están los productos naturales o de un río o de un... pues eso puede ser un factor de localización relevante o factores históricos. Todos ellos, como veis, tienen que ver con las características que se dan en el punto U y recordemos que el punto U es cualquier punto de mi ventana de observación. ¿De acuerdo? Además de este componente de tendencia espacial, ahora tenemos que modelizar el componente de la interacción espacial. El componente de la interacción espacial es una forma funcional, es una forma matemática que recoge cómo interactúan o cuál es el potencial de interacción entre, en mi caso, dos empresas, la empresa X sub I y la empresa X sub J. Estas formas funcionales, como digo, fueron desarrolladas para... básicamente en ecología para analizar fenómenos de dispersión porque en la naturaleza lo que uno encuentra son fenómenos de competencia por nutrientes, competencia entre las distintas plantas y no fenómenos de concentración. Pero, sin embargo, después de revisar muchos de estos términos de interacción que se desarrollaron, como digo, en otros campos de conocimiento, hay tres, al menos, que son interpretables desde un punto de vista económico. El primero de ellos es el componente espacial de Strauss que básicamente limita la interacción al caso en que las empresas estén situadas en un determinado umbral de distancias, no permite que haya una empresa situada a una distancia, dos empresas situadas a una distancia inferior a R sub 1 y, bueno, lo que vamos a hacer es estimar esa función de intensidad condicional en el que el primer término es la tendencia, la tendencia espacial a la que me refería con anterioridad y este segundo término es el término de la interacción. Si la interacción es significativa desde un punto de vista estadístico para modelizar mi patrón de puntos, pues lo que obtendré es un parámetro phi estadísticamente significativo y si el patrón lo que recoge es concentración pues será mayor que 1 y en caso contrario pues si no hay la interacción en el sector entre empresas no es relevante pues la estimación determina un patrón un parámetro estadísticamente no significativo. Este componente tiene una serie de problemas que resuelve el componente de interacción de Geyer como veis la forma funcional cambia y básicamente este componente lo que hace es limitar la interacción a una distancia y asumir que una vez que yo me localizo junto a mi empresa se localiza junto a un número de empresas n sub x de u supongamos que este n sub x sea igual a 3 pues que una vez que me localizo junto a 4, 5, 6, 7 empresas los beneficios que obtengo derivados de la colocalización son constantes es decir que hay un parámetro de saturación estos parámetros se estiman por fuera del modelo si tenéis interés en conocer cómo se producen las estimaciones lo podemos hablar luego en el apartado de comentarios o preguntas y un tercer componente es el componente de interacción por áreas insisto en que tengo que decidir cuál es el componente que mejor se adapta o que mejor interpretación tiene para el sector que yo quiero modelizar pero es uno de ellos uno de los tres ¿de acuerdo? por lo tanto una vez que ya tengo mi modelo de regresión ya tengo mi componente de tendencia ya tengo el componente de interacción lo tengo en términos logaritmos aplico algunos de estos dos métodos de estimación luego de manera equivalente a lo que hacemos en la economía convencional tenemos que ver si se cumplen determinados diagnósticos de especificación para determinar si el ajuste del modelo y si los distintos componentes del modelo son adecuados o no para ello en el año 2005 en un paper de Badeley y otros definen el concepto de pseudo residuos y dada esta definición pues adaptan determinados diagnósticos visuales y determinados diagnósticos de ajuste global que se utilizan en economía convencional a los modelos de procesos espaciales por puntos básicamente los pseudo residuos lo que hacen es contar dividen la ventana de observación en distintos círculos de radio R y cuentan cuántas observaciones cuántas empresas hay en dicho círculo y comparan el número de empresas que se observan en los datos con el número de empresas que predicen n simulaciones de Monte Carlo del modelo ajustado yo tengo mis parámetros yo tengo los valores de las variables explicativas yo puedo correr n modelos y determinar cuál es la predicción de la intensidad en dichos círculos de cada media de esos n modelos la idea es que no haya que sean aleatorios que los residuos no sean positivos siempre o negativos siempre sino igual que en series temporales o que en econometría espacial se trata de que sean independientes que no sobreestimen ni infraestimen ninguna zona de la ventana de observación no voy a entrar en comentar de manera explícita en qué consisten cada una de estas herramientas pero bueno sí decir que hay un par de análisis que es el lurking variable plot y el smooth residual control plot que se aplican al componente de tendencia espacial recordemos que este componente es el que recoge las características inherentes que se dan en ese punto U del territorio y hay un segundo grupo de diagnósticos que lo que hacen es contrastar si el componente de interacción es adecuado la distribución intercuantílica un QQ plot y un G compensator que lo que hace es comparar la función de distancias al vecino más cercano que produce los datos con la que producen n simulaciones de Monte Carlo del modelo estimado ¿de acuerdo? y esta es un poco la metodología entonces con esta metodología ahora lo que quería es presentaros de manera muy breve un ejemplo para que veáis cuáles son los resultados que podemos obtener con este tipo de análisis entonces bueno pues los resultados son los que obtuvimos con un paper del año 2018 en el que queríamos modelizar de qué dependía la decisión de localización del sector de la electrónica en la Comunidad de Madrid se minimizan una serie de factores y bueno pues al final llegábamos a una ecuación en la cual la variable dependiente es la de qué depende la probabilidad de observar una empresa en cualquiera de los puntos de mi ventana de observación esto es los puntos U dependen de una serie de variables explicativas las 16 primeras tienen que ver con características inherentes al territorio en ese punto U y por lo tanto solamente dependen del punto U no de la interacción entre el punto U y el punto X y de un componente que queremos ver si es significativo o no en algunos sectores lo será en otros no lo será que es el componente de interacción en este caso el mejor componente de interacción la mejor forma funcional que se adaptaba a las características del sector de la electrónica pues era un componente de interacción tipo Geyer ¿qué variables explicativas introdujimos en el modelo? bueno pues el precio del suelo la distancia al centro financiero al central business district proximidad a centros logísticos pues que queríamos ver si ese era un factor de localización o no la existencia de economías de urbanización variables fiscales que aunque en el caso español los impuestos relevantes para las empresas no están deslocalizados sí que lo están en otros países y por lo tanto como nuestro objetivo era demostrar que este tipo de modelos son aplicables y las variables fiscales suelen ser relevantes en la literatura para analizar la localización empresarial pues también quisimos incluir esa variable y luego una dotación de bienes públicos locales los primeros relacionados con el transporte con la accesibilidad y ahí básicamente lo que recogimos fue distintas distancias a distintos tipos de carretera en la Comunidad de Madrid radiales autopistas y de circunvalación la accesibilidad en términos de transporte público y en términos de distancia al aeropuerto luego queríamos detectar la existencia o no de spillovers del conocimiento en la cercanía de centros de investigación y universidades y recogíamos la distancia a dichos centros y bueno la dotación de amenities que dependiendo del sector como sabéis algunos pues es un factor de localización relevante en toda la literatura de Consumer City en distintas determinados sectores ¿de acuerdo? a partir de aquí bueno el objetivo de esta transparencia es insistir que claro cuando mis variables tienen que ver con distancia pues la variable distancia al centro distancia a una carretera radial de circunvalación o autopista pues está definida en cualquier punto de la ventana de observación el problema es que hay determinadas variables como puede ser el precio del suelo en el cual yo no tengo ese nivel de granularidad pero no es una restricción de la metodología es una restricción de qué datos tengo y de cómo me facilitan los datos entonces si los datos únicamente me los facilitan a nivel de distrito es el nivel más pequeño de granularidad bueno pues lo que lo que hicimos fue asumir que en todo el distrito todos los puntos que caen dentro de supongamos que hay un distrito en esta pequeña esquina bueno pues todos los puntos que están dentro de ese distrito pues toman el valor que toma el precio del suelo en media en el distrito esto no es cierto es una limitación del modelo pero ya digo que no viene delimitada no es debida a la metodología sino a la fuente de información con la que contamos ¿de acuerdo? a partir de aquí este es el procedimiento que utilizamos para georreferenciar variables que no estaban georreferenciadas a priori a partir de aquí lo que tenemos es pues unos resultados como los que ofrece cualquier modelo de regresión habitual aquí tenemos los resultados que obtuvimos para el conjunto de empresas y para cada una de las submuestras como veis las primeras el primer conjunto de variables bueno aquí en esta tabla presento el nivel de significación al 99 al 95 y al 90% bueno pues con un número de estrellas correspondientes estas son las variables que resultaron estadísticamente significativas en ese paper y obtuvimos que era uno de los factores más relevantes una de las características más importantes de este tipo de modelos es que permiten detectar la existencia o no de interacción si las empresas valoran o no el potencial de interacción que tienen en el territorio y en este sector pues obtuvimos que es altamente significativo al 99% además el radio de interacción está dentro de lo razonable y el parámetro de saturación aunque variaba en función de la muestra pues presentaba valores dentro de lo razonable estas fueron las variables para las cuales no obtuvimos resultados estadísticamente significativos pero como veis pues es un modelo de regresión al uso lo que estimamos con esta metodología en cuanto a los diagnósticos de especificación no me voy a detener en ya llevo creo que más de 20 o 30 minutos simplemente bueno pues el lurking variable plot lo que refleja es los residuos en el eje y con cada una de las variables explicativas y se centra en determinar si la variable debe o no debe de estar en el modelo y si hay algún tipo de regularidad en relación con los residuos del modelo estimado el control plot lo que hace es graficar un kernel de los residuos y se trata de no encontrar lugares que sobre expliquen o puntos calientes donde el modelo explica más de lo que debiera y lugares donde no hay patrón no encontramos puntos sin embargo el modelo explica encuentra ese tipo de puntos del patrón ¿de acuerdo? el QQ plot pues tiene que adoptar esta forma funcional y sirve para ver si el componente de interacción es adecuado a la hora de modelizar los factores de localización del sector que estemos analizando igual que el G compensator que lo que hace es calcular la función de G de vecinos más cercanos para el patrón de puntos que observamos y para una media de simulaciones del modelo estimado para concluir los modelos de Gibbs mejoran los enfoques anteriores para medir la concentración en primer lugar porque solucionan el problema de la unidad de área modificable y permiten identificar cuáles son los factores que están detrás o que pueden explicar dicha concentración además dichos factores los agrupa en dos bloques las características del territorio y el potencial de interacción espacial que pueden buscar las empresas en determinados territorios como decía esto es muy relevante porque el tipo de políticas públicas a introducir en las jurisdicciones depende de cuáles sean estas características que valora el sector y en cierto modo resuelven el problema de identificación que existe cuando nos quedamos en utilizar funciones de distancia con datos georreferenciados y además permiten analizar desde un punto de vista empírico los aspectos espaciales de los bienes públicos locales hasta ahora los modelos de regresión asumían que la dotación de accesibilidad o de externalidad del conocimiento es constante en todo el territorio sin embargo ya sabemos que uno no recibe la misma protección si se sitúa justo en la proximidad de una estación de bomberos que si está a 10 kilómetros de dicha estación por lo tanto el bien público local del que disfruta no es el mismo en toda la jurisdicción y este tipo de modelos permite identificar hasta qué punto o a qué distancia empiezan a aparecer factores de ausencia de disfrute o ausencia de consumo de estos bienes públicos locales en cuanto a qué tipo de políticas públicas se pueden evaluar o se pueden este tipo de modelos pueden ayudar a su diseño bueno pues en primer lugar determinadas políticas tecnológicas como por ejemplo evaluar si la implantación en determinados territorios de parques de innovación tecnológica o centros de investigación local transcurridos un número de años ha dado lugar a aparición de nuevas empresas de dicho sector en su proximidad o ver cómo determinadas infraestructuras pueden actuar como polos de atracción para determinadas empresas como puedan ser la construcción de aeropuertos o incluso yendo un poquito más allá permite identificar en qué sector las economías externas espaciales son relevantes y en cuáles no y yendo extrayendo una derivada adicional podríamos sugerir pues impuestos locales basados en este hecho imponible en la asistencia de economías de aglomeración de tal manera que las empresas aunque las grabásemos con estos impuestos hipotéticos impuestos pues probablemente no dejarían o no se produciría un efecto expulsión porque el beneficio que obtienen como consecuencia de la aglomeración pues supera el coste del impuesto a pagar y en definitiva permiten detectar bueno pues cuáles son los factores que afectan a la localización de los distintos sectores industriales y esto permite o ayuda a los gobiernos locales a diseñar bueno pues qué modelo productivo qué modificaciones del modelo productivo quieren realizar y en función de cuáles sean estas este nuevo modelo productivo que quieran introducir en su jurisdicción bueno pues ver sobre qué factores son sobre los que tienen que mejorar o influir para aquellos que tengáis interés en profundizar un poco más en estas técnicas los cuatro primeros trabajos son referencias básicamente estadísticas donde se describe con algo más de profundidad estas técnicas y los diagnósticos de especificación y los las cuatro últimas referencias pues son los los trabajos que que he venido publicando con distintos autores en esta en esta metodología que bueno son de carácter aplicado y pueden ayudar a ver o a entender qué tipo de fenómenos podríamos o qué tipo de información se puede explotar con este tipo de metodología esto era todo lo que lo que quería contaros espero haberme ceñido a la limitación temporal y nada agradeceros de nuevo la invitación y muchas gracias por vuestra atención quedo a a vuestra disposición por si tenéis preguntas comentarios o cualquier cualquier otro tipo de de sugerencia muchas gracias miguel por tu por tu presentación yo creo que en principio podemos intentar que la gente haga si hay mucho desorden